Con su vida, que con lo que pueda decir, pero sé que tiene demasiado que nos va a decir en esta hora. Reverendo. Yo gracias hermanos, yo le bendiga a todos y a mis paisanos mexicanos. Ya ves que todo el mundo está bendecido también, porque hay mexicanos aquí. Qué lindo estar aquí. Me acompaña mi esposa Susy, que ella y yo acabamos de cumplir en enero 20 años de casarse. 20 años, nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos, hoy la llevé de shopping. Y hoy les quité 20 años de casarse. Yo le digo, Susy, tenemos dos hijos, también soy pastor, me encanta pastorear, soy maestro, me gusta mucho enseñar. Y es un honor estar aquí en esta hora. Y espero que usted hoy tenga un corazón así, con una mano así. Alguien dijo que la fe es la mano del corazón. Así que vamos a meditar en la Santa Palabra y espero que esta traiga una respuesta que usted está buscando. Porque la Palabra es viva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le llamo al defecto calidoscópico. Uno lee un texto y otro lee el mismo texto, pero uno recibe a veces un impacto mayor. A veces, un mes después leemos el mismo texto y nos impacta más que la primera vez. Como si estuviera viva. Se mueve porque es Palabra de Dios. Vamos a la Biblia, hermano. A ubicar el libro de Josué. En su capítulo, número 3, versículos 14 al 17. Josué, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dios es bueno. Buenísimo. Aleluya, precioso Señor. Cuando usted encuentre este pasaje, usted puede decir amén. Amén. Dice la Biblia del siguiente modo. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la sierra. Las almas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en... Oremos, Señor, gloríficate en esta hora, tremenda palabra da Señor, desde el cielo, úsame como un instrumento en tus manos, puesto que eso es lo que somos. Gloríficate Señor, porque sé que algunos están en la lucha, en la batalla, buscando la respuesta, buscando el camino, saben que les has llamado, pero a veces las fuerzas, a veces las dificultades amenazan sus vidas. Hoy, haz de esta noche una gran victoria, por el Espíritu de Dios viviente que está aquí, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Gracias. Dios bendiga a nuestros maestros, que hacen un trabajo precioso. La Biblia, a Jesús no le dijeron salmista, no le dijeron compositor, no le dijeron cantante. ¿Cómo se conocía Jesús? Maestro. Es un gran título, hermano. Y también a los tan obedecidos y amados de Dios. Sé que fue difícil a veces tomar esa decisión. Pero dijo Spurgeon, si Dios te ha llamado a ser predicador, no te detengas en el camino para ser rey. Qué lindo, ¿verdad? Ser predicador de la palabra. Amados, qué bonito es entender lo que la Biblia dice, porque la doctrina bíblica y la enseñanza bíblica casi siempre se enseña en los eventos. A través de las peripecias y experiencias de los héroes bíblicos y de los personajes comunes, extrae la doctrina. Se extrae también la aplicación a nuestra propia vida. Usted sabe que Moisés había muerto y Josué le tocaba dirigir al pueblo. ¿Se imagina usted qué gran responsabilidad? ¿Se imagina que usted sea el que continúe la obra de un hombre que es grande? Es una leyenda, eso es algo que quizás sintamos que pesa. Josué, no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, pero Moisés le cambió el nombre. Es muy común en la Biblia, cuando alguien cambia de posición, le cambia el nombre, Dios lo hacía. Incluso con nosotros, Apocalipsis dice que venciera y yo le daría una piedrecita blanca, y en ella el nombre reo, por un nombre que sólo conoce que tiene la piedrecita. Porque, por ejemplo, mi madre tiene una manera de decirme a mí, no me llama por mi nombre, sólo cuando está enojada. Pero cuando está contenta, me dice mi apodo, que sólo ella y yo conocemos perfectamente. Hay una intimidad con Dios. Dios hizo promesas en Israel, y nosotros también sabemos hacer promesas. Lo difícil es cumplirlas. Yo le prometí a mi esposa muchas cosas para que se case. Quizá no le he cumplido todo, pero ya son 20 años. Un novio le dijo a la novia, si te casas conmigo, te doy tu casa en una privada. Sí, sí conocen el término privada. Una calle de esas que no entran nada más. Bueno, y la chica se casó y se la llevaron a vivir al monte. Y cuando ella dijo, y no quiero ir a cenar en mi casa en una privada, sí. Está privada de luz eléctrica, está privada de agua. Se le cumplió. Así que, hacernos promesas a nosotros. Incluso a nosotros mismos. Cuando comience el año, voy a bajar de peso. Este año no vuelvo a tomar refresco de cola. Este año voy a entrar al gimnasio. Ya van tres meses y nada, que nada. Dios también da promesas, pero a diferencia de nosotros, es si cumple o no cumple. Siempre cumple. Es más, dice Dios que Dios ama a aquel hombre que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Eso significa que el hombre que cumple, aunque le vaya en su contra, cumple su palabra. Porque un hombre vale tanto como vale su palabra. Bueno, fíjense ustedes que Harvard es una universidad famosa. En 1636 se fundó y su lema era Cristo e Ecclesi. Es decir, por Cristo para Cristo y su iglesia. Uno de los principios guías de la Universidad de Harvard era todo el mundo considerara que el fin principal de su vida y sus estudios es conocer a Dios. A Jesucristo, lo cual es la vida eterna, Juan 17.3. Así se puso la primera piedra de Harvard. Este prestigioso centro de saber y la cultura hace mucho tiempo abandonó su intención espiritual original. Hasta muchos de los miembros del profesorado en la Escuela de Divinidad ahora consideran su meta cristocéntrica intolerante y obsoleta. En realidad, no hace mucho tiempo que un grupo de estudiantes de Harvard que significaban una procesión de un entierro simulando por toda la Escuela de la Divinidad que llevaban un ataúd y un muerto adentro. El ataúd lo cargaban y ellos decían, ¿Qué es lo que pasa cuando uno comienza y cómo uno concluye? Como dice Eclesiastes, mejor es el final de un negocio de su principio. Usted va comenzando algo que es maravilloso. Concluyan con la misma luz del Señor. Que nunca ustedes ocupen lo que le corresponde a Él. Porque para Él y por Él y en Él son todas las cosas. Ciertamente Dios es el primero en todo. Pero ciertamente también es el último. El alfa y la omega. Nosotros que somos al final. Pero a veces pensamos que la estrella seríamos nosotros cuando siempre será Él. Amén. Ahora hermano, este pasaje es muy hermoso. Y me enseña algo a mí como siervo de Dios. Que yo debo moverme así a las promesas. Hay promesas que son incondicionales. Yo le digo a mi hijo, Hijo, en Navidad te compro la bicicleta. Eso me dijo mi padre cuando yo estaba en sexto año de primaria en Mérida. Si pasas, te compro tu bicicleta. Pasé el año y no me compro la bicicleta. Si hay algún niño aquí, no le creas a sus papás. No es cierto. Créale, créale. Pero, hay promesas que están condicionadas. Es decir, si haces esto, viene aquello. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Vuelve a decir en el capítulo 1 tres veces. Solamente te digo que te esfuerces. Y luego dice, esfuérzate. O sea, hay una parte que él tenía que poner. Alguien dijo que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es cierto. Eso lo dijo Benjamín Franklin en su anuario. Él, don Ben, dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Sin embargo, sí entendemos que hay una parte que dice que hay un esfuerzo nuestro. Es decir, echarle fuerzas. Los mexicanos decimos, échale ganas. Eso no significa que te quedes esperando. Significa que tienes que esforzarte. Que los maestros a venir a enseñar, a preparar sus clases, a calificar. Los alumnos a estudiar, a prepararse, a desvelarse. Y eso es algo que nunca se va a acabar. Porque un estudiante lo es hasta el fin. Hoy gradúa de esto, mañana de aquello. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel avanzó. ¿Alguna vez ha sentido en un desierto? Yo sí. ¿Alguna vez? Se siente uno en un desierto. Y cuando lo pasa dice, bendito Dios, hemos pasado al desierto. Y nos encontramos con el cordón. Dios es alguien que enseña bien. Y a veces no lo entiende. Ya pasamos el desierto y nos encontramos con el cordón. Claro, usted ya sabe la historia de que el cordón se dividió. Moisés dividió el mar, ¿no es cierto? Un maestro decía en clase, eso no se dividió. No, sino que cada 75 años, un viento sopla y queda 10 centímetros de agua. Y por allá pasó Israel, no hubo ningún milagro. Y una niña dijo, gloria a Dios por el milagro. Y se lo dio al profesor y dijo, niña, ¿cuál milagro? Solo había 10 centímetros de agua, allí pasó Israel. Ese es el milagro, que en 10 centímetros de agua se haya ahogado el ejército de Faraón. Dios le dijo a José, cruza el cordón. Hermano, el cordón estaba crecido. No estaba normal, siquiera que estuviera en secas. Un poquito más bajito. Pero Dios, para el coma, estaba desbordado, estaba peor, estaba embravecido. No sé, parece así a la vida nuestra. Que cuando decimos, ahora sí voy a entrar al instituto. Ahora sí ya voy a terminar, se pone todo peor. Es que a Dios le gusta eso, porque luego nadie diga que fue casualidad. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que llevaba como miles allá, 50 mil, no sé cuántos. No, son muchos. Y dijo Gedeón, sí, son muchos ellos. No, son muchos ustedes. Eran 300 mil contra 50 mil, ¿a cuánto les toca? A seis, ¿no? Son muchos. Y luego dijo Dios, a ver, no, que tenga miedo que se vaya. Y quedaron allá como 20 mil. No, no, son, todavía son muchos. Ya con 300 mil contra 300 mil, pues les toca a mí, a cada uno, pues ya está más parecido. Eso parece a las películas de Rambo. Rambo contra toda Rusia, ni tome ruso. Pues así Dios mira, tú y Dios son todos. Y el diablo y un millón no son nadie. Pero así sucede, se les borra el Jordán. Parece que llueve sobremojado en tu vida, pero eso va a ser más linda la victoria que Dios te va a colgar. Amén. El Jordán separa a los niños de los héroes, a los niños y los adultos. Los que no están listos se quedan de aquel lado. Pero el que de verdad ha sido llamado por Dios, obedece su voz. Y moja sus piscos. Amén. Ahora, hermano, esto también me enseña que siempre Dios tiene que ocupar el primer lugar. Y lo que Él ordena se hace. ¿A quién Dios puso como líder? ¿A José? Quizá había alguno más guapo. No sé por qué Dios llama de pastores a nosotros los CEOs. ¿Se imagina alguna iglesia que sea William Lady el pastor? Eso sería muy lindo a la hora de la Santa Cena. Alguna hermana dirá, pastor, me siento desolada, me puede dar un abrazo. Pero pues, mientras sus fantasías llegan a hacer realidad, la realidad muestra que nosotros somos los pastores. Y quizá no le guste mucho cómo es su pastor. Quizá le gustaría que fuera de un color o de un apellido o de una estatura. Pero Dios elige y no nos pregunta. Nos llama y si oímos su voz, obedecemos al llamado. Amén. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Y Moisés era tartamudo. ¿Se imaginan una predica del hermano Moisés que debería durar media hora, duraba una hora y media? En México, algunos confían sus decisiones. En México se dice águila o sol. Aquí se dice cara o cruz. En otros países, dependiendo de la moneda, ¿no? Cara o cruz, cara o sello. Y algunos dicen, a ver, ¿qué haré? ¿Seré estudiante del instituto o no? ¿Se imaginan? Hay gente que va y a ver que le echan las cartas. Hay gente que va y busca un adivino. ¿Quién guía a nuestras decisiones? ¿Un tarot? ¿Un vidente? Dios debe guiarnos. No nos puede gustar. Porque llevarnos por un desierto no es lo mismo que llevarnos. En un bosque con agua. Pero un desierto sí perfila a sus hijos y un bosque no. Los que salieron de Egipto venían con la mentalidad. No estaban capacitados para enfrentar una batalla. Hubieran huido. Pero los que nacieron en el desierto ejercitaron su cuerpo. Y nunca en su meta había habido una cadena. Pensaban como gente libre. Por eso, a la hora de la batalla nunca retrocedieron. Dios tiene que pasarnos por un desierto. Nunca hay un desierto si no hay un propósito. Amén. Amén. Así que confíe en el Señor aunque haya de cierto. A veces uno mata a hacer algo que no entendió. No comas del árbol. Pero cuando nos dicen. No comas de ese árbol. ¿De cuál quiero comer? De ese árbol. Yo le llevo a mis hijos de chiquito. Llevaba una pelota roja y una pelota. Miren qué les traje. Y mi hijo mayor escogía la pelota roja. Adivinen cuál quería la niña. La roja. ¿Por qué escogió? Así son. Pero hermano, mañana van a pasar un programa a las cuatro. No lo ven a ver. Vamos a ver. Nos causa, nos llama. A las cuatro están buscando. A veces Dios nos llama a sacrificar a nuestro hijo. Hay un sermón que tengo que se llama. Decisiones que debemos de tomar como hombres. ¿Verdad? Porque cuando yo le dije a Abraham. Dame a tu hijo. ¿Creen ustedes que se los puede decir a Sarita? No. Oye Sarita, ¿qué mi amor? Voy a degollar a mi hijo mañana. Ah, muy bien. Por favor. Lava el cuchillo con yodo. No se vaya a infectar. ¿Creen ustedes que Sara hubiera hecho? ¡Mamá! ¡Mi hijo no! ¡A mí! Entonces hay decisiones que debemos aprender a tomar como varones. ¿Cómo se ve que no están sus esposas? ¿Verdad? Bueno. A veces Dios nos manda a hablarle a una peña. Como usted ya leyó la historia. Ay, ese muchacho no le habló a la peña. Hermano, ¿usted le habló a una piedra? ¿Se imagina que lo miremos a usted allá afuera predicándole a un postre? ¿A un buzón? ¿Sus compañeros van a oír de usted? ¿Ya está loco? Sí. No, y sé. Le digo, háblale a la peña. O sea, eso no es... Sí, es sencillo, pero es así. Como que muy cuento, pero así Dios. A veces nos dicen, vende todo lo que tiene. Está salido de los pobres y sígueme. No, 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 no. A un profeta le dijo, camina desnudo. Es agradable. O sea, en otras palabras, tiene que humillar tu orgullo. No le sirve de mucho tu orgullo, pero tu obediencia le sirve más. Si Dios no es tu guía, cualquier día da igual. Cualquier día es igual. Ahora, mira. Mi señal texto, hay que cargar el arca. ¿Dónde iba el arca? ¿Adelante o atrás? Adelante. Eso es fácil de impedir la enseñanza que está dando. ¿Cuál es la enseñanza? Dios es. Primero. Todo lo que hago debe ser hecho primero pensando en Dios. ¿Cómo se ponían las filacterias? En tu frente, en tu mano derecha. El judío es hiperliteralista. ¿Qué hizo? Se puso el rollito con la shema en una cajita aquí. Ya está en la frente. Y luego en su mano derecha, el cuero. Porque, qué mal intérprete. No sabe nada de exejes ni hermenética. Cuando dice, la tendrás en tu mente es que, la pondrás en tu mente es que aquí tiene que estar la palabra. La tendrás en tu mano derecha, la tienes que poner por obra. ¿A ver? Ahora, qué bonita era la arca. Una cajita fabulosa. Seguro hay arcas allá de oro, manera de acaso. ¿Quién sabe? Dos querubinos. Qué lindo y precioso. Y cuando salían los levitas cargando el arca, estaban las mamás de los otros levitas. Hijo, si te portas bien, un día vas a cargar el arca. Y el niño, qué lindo se ve cargar el arca. Pero después de dos kilómetros, ¿cuánto pesa el arca? Yo cuando, yo no he permitido viajar y llevaba mi laptop, se llevó el iPad. Pero llevaba mi laptop y caminaba de una terminal, un día me fui a Japón. Y yo le dije, tenía un mes de que había pasado las dos gemelas aquí. Y yo le, y se estaban cancelando vuelos y yo le dije a la señorita de Japón, el niño de Japón. Dije, hi, I am looking for my flight. O mi inglés así. Y ella me dijo, oh, no, sorojo, sorio. Sorri, le digo, no, 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 ya me perdí en Japón. Entonces había un americano atrás y ya me explicó que estaba ya la terminal 1, tenía que tomar 2. Lo que pasa es que ella le explicaba con su acento japonés, no le entendí. Y pues uno ya se dio cargando la laptop, pero cómo pesaba. Yo sentía que cargaba algo muy pesado. Digo, si pensaba si en mi portafolio iba mi suegra, porque pesaba mucho. Pesa. Ahora imagínense ustedes los cuatro levitas que llevaban el alta. A pleno sol, 40 grados centígrados, 15, 10 kilómetros, no sé, pesaba. ¿Cómo tenía el hombro? Encallecido, pelándose. Ello cansaba. Quizá en algún momento fue algo fabuloso. Miren, soy levitas, tengo mi ropa de levitas. Y cargo el alta, soy uno de los cuatro. Pero a veces descansaba y decía, oye, ¿en qué momento me metí yo en esto? Nosotros levitas tomábamos el refresco, tomábamos el capo, y ellos en el sol. Tenían que entrar con el globo. Esto no era lo que yo pensaba del ministerio. Yo pensaba que el ministerio era una corbata, un micrófono, fama, aviones, hotel. Estás equivocado. El ministerio es servir. Y es servir a tu hermano. Que lo creas, ¿no? Dígame. A veces pensamos que el título que tenemos pesa mucho. Ya es demasiado. Pastor, diácono, tesorero. ¿Cómo está el título de cristiano? Los chicos que a veces nacen en un hogar cristiano, piensan que su dicha es una desdicha. Ay, mis amigas están aquí, usan esta ropa. Manda, ya, yo aquí soy en una casa. Ovni y fines hijos de Elí pensaban igual. Ellos dormían con las mujeres, eran corruptos. O sea, ellos seguramente decían, yo no pedí ese hijo de profeta, hijo de Levita. Aquí estoy metido, todos divirtiéndose. Yo crecí en un hogar cristiano. Doy gracias a Dios. Hasta el día de hoy nunca he fumado. Jamás he sabido lo que sabe un cigarros. Jamás he bebido. Nunca he probado alcohol. Y la única mujer que he tocado en mi vida está aquí sentada. Nunca he tocado otra mujer. Ellos y yo llegamos virgen al matrimonio. Y he viajado a otros nueve países. Y nunca he tocado otra. Digo, yo estuve en Japón. Quizá alguien diga, pues en Japón. O pues que no ven. Cuando menos sienten. Digo yo, en Japón nadie me conoce. Ni modo que me diga una japonesa, o no la hable, el pastor Jorge. No, no me conocen. Pero hay alguien que sí me mira. Yo le digo, yo tengo tres veces que me he casado con esa mujer. ¿Tres veces? No, no. No es carmiento. A la primera, normal, me casé. Digo, le dije, a los cinco años, cállate conmigo. Ahora nos volvimos a casar. A la tercera, nos volvimos a casar a los quince años. Tres veces. A los veinticinco, nos vamos a volver a casar. Pero, me acuerdo que compramos unos anillos de oro, así, pequeñitos, así como jamón de supermercado. En los objetos, en la segunda, me regaló mi suegra esos anillos. Mira, pues está bien delgadito, la verdad, la norma es que me hiciera un regalio de varios kilos de oro, la verdad. Este es muy, muy delgadito, ¿verdad? Creo le habrá costado, no sé, muy poquito. Pero quiero preguntarles algo. ¿Ese anillito que no pesa mucho el grado? ¿Pesa? Pesa mucho. Pesa muchísimo. Miren, tú, pesa. Yo donde voy y en cualquier parte del mundo, aquí dice que yo tengo un compromiso, tengo un pacto. Esto pesa. Igual mi pacto conmigo. Pesa. Yo soy un siervo de Dios. Puede ser que me pese el nombre de cristiano. Puede ser que yo desee lo que el otro tiene como asazo en el capítulo 73 de Salmo, que por poco es seducido, porque Dios que los impíos les iba bien. Sin embargo, yo tengo un nombre de que estoy vivo y debo vivir, soy hijo de Dios, y mi responsabilidad la tendré hasta que Dios me permita cerrar los ojos. Bendito sea su nombre. Hay que cargar con la responsabilidad de ser hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Que tengo que aprender a mojarme los pies. Lo que se vino es a Dios. Debenos aprender a mojarme los pies. ¿Se imaginan a los levitas? Usa andalias. Y llegan a acordar y les dice, José, tienen que entrar. No hay un puente. Yo soy siervo de Dios. Yo cargo el arca. O sea, debo tener un hotel de cinco estrellas, una limón. ¿Qué meterse? Hay que meterse ahí. Pero es que mis sandalias las acabo de comprar en una venta ahí en, no sé cómo se llaman aquí, las zapaterías más lujosas. Me compraron, me costaron cinco mil dólares mis sandalias de Carolina Herrera. No sé, ¿cómo voy a ensuciarme? Nunca se ensucia uno sirviendo el señor. Así que los levitas se metieron en el lodo. Y algún cadáver de animal se despegaba. Algunas sanguijuelas se les subían. Y para colmo nadie se le ocurrió prender el termostato y estaba fría el agua. Oh, yo no sabía que esto era servir a Dios. Ah, hay que mojarme los pies. Nadie de los que estamos aquí hoy, yo me incluyo, estamos aquí sin primero. Pero Dios no nos ha permitido para sentir esa agua. Nosotros somos el ejemplo de quien nos sigue. Aunque el diablo no es el ejemplo de nadie, yo soy. Ellos como maestros, ustedes como alumnos. Porque desde que entramos al instituto, hasta a sus esposos, a sus esposas. Y así dices que estás estudiando el instituto. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y así dices que eres estudiando. Oígame, soy una persona, ¿no? Para que estén los que van. Es la gente muy ideal. Y cuando alguien llega al templo, tiene una areola. ¿Sí? Areola. Y cuando uno es diácono, tiene dos areolas. Y cuando uno es del instituto, tiene tres areolas. Y cuando uno es pastor, tiene cuatro areolas. Y cuando uno es obispo, tiene siete areolas. Y llegamos a la iglesia, y a veces uno se mueve y se traba la areola. ¡Ay, marido! No es cierto. Eres un individuo que tiene que estar consagrado. Y mojarse los pies. Es una aventura. Y se metieron a acordar. Y se mojaron los pies. ¿Quieres detener el río? Mójate los pies. Es una decisión entre continuar o no siguiendo a Dios. Cuando se derretía la nieve y llegaron a la montaña, el río se desbordaba. El agua estaba fría. Punto de congelación. Por los bordes. Es como si no hubiera salido el bud. Dios la había abierto a Moisés. Es un mar. Eso es un río. Pero siempre queda la duda. Dios abrirá el río. Y Dios dice, mojarás tus pies. Y Dios abrió el jordán. ¡Qué fácil! Ahí leemos la historia, la predica. Y los enojaron los jordán. Y los enojaron. ¡Qué bueno por el jordán! Era una barrera tremenda. Los ejericones, no vamos a cruzar el jordán. O sea, estratégicamente Moisés hizo algo tonto. De ahí, para pasar a Jericó. O sea, estaba haciendo lo que Dios le mandó. Así es. Y cruzaron el jordán y conquistaron Jericó. ¡Qué bueno, ¿verdad? Cuando llegaron a Jericó, la ramera aquella, Raab, le dijo, todos están temblando. ¿Por qué? Porque todos estaban mirando el jordán rielos y cuando vieron el jordán dividido, temblaron. Porque Dios estaba corriendo. Dice la Biblia que todo Israel pasó y los levitas se mantuvieron firmes en su lugar. Yo estoy terminando. Me gusta que diga eso, mantenerse firmes en su lugar. ¿Cuántas veces vemos estudiantes comenzar y no terminar? ¿Cuántas promesas se miraban sentados allí? Y unos tuvieron miedo. Y unos no pudieron, se les puso el pecado en la vida. Los levitas se metieron, se mojaron los pies y se mantuvieron firmes, cargando el arca. Pasaban decenas, miles de personas, no diez, eran miles. Y ellos aguantando, el agua fría, pesando en el arca, en los hombros, pero mantuvieron firmes. y conquistaron Jerico. ¿Te da cuenta? No siempre es, quizá el estudio teológico la clave, que es excelente. Quizá no sé cantar, quizá nunca escribí cien libros, pero hice lo que Dios lo mandó y me mantuve firme. Y escribí mi historia. ¿Hay un Jordán por allá? Buenas noticias. Puedes cruzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién le pone su de pie en esta hora? Hay Jordán, hay desiertos. Podríamos platicar cuántos hemos cruzado, pero no te ricas ahora. ¿Quién te llamó? ¿Terminará el ciclo? ¿O no? Muy bien, te quiero pedirte hoy, especialmente a los estudiantes, que pasen un momento a la tarde. Que les presionemos por eso. Cristo vive, Cristo vive. Dios no miente nunca, ni se olvida de sus promesas. Dice, usted no se olvida de los pajarillos que están, ni a uno. Dice, ¿sabe cuántos cabellos tenemos? Mi mamá lo sabe. ¿Cuántos nos aprecia? Qué hermosos son los pies de los que nos llaman, mamá. A veces son sardarias, a veces descalzo, yo he visto gente descalza. En Chiapas, uno se va a viajar, caminaron 14 horas. ¿Sabe cómo dormían? Como hay tigres. Se suben a un árbol agrante, de ceiba, y ellos van a la cueva y se atan al árbol para que cuando se vean no se ven a caer. Así, Dios. Y llegan a la reunión, huelen a sudor, de distatoción, a zapatos rostos. ¿Cuántos? Y uno conmigo ahí dice, mi respeto. Qué preciosos pies. Un zapato rostoso. Puebla que Dios no hace nietos. Que tiene hijos. Que llamó. Entre millones de seres en el mundo, a ti te llaman. Y no lo hizo para que lo pienses, sino para que te olvides. ¿Quieren levantar las manos hacia estos llamados? Los que están ahí, ¿quieren? Padre Celestial, en esta hora, muy gracias por la vida de estos estudiantes. Algunos de ellos están en estrechez económica, en problemas en casa quizá, en el trabajo, no sé. Hay un Jordán que ha crecido, ni siquiera está como siempre, está peor que nunca. Se desbordó. Y los del otro lado del Jordán se ríen y este pueblo ha fracasado. Este hombre se lo hubiera fracasado. Pero no es cierto. Ellos quieren a Dios viviente. Que les dice a Jordán, detente. Porque el pueblo obedece. ¿Cómo es posible, Dios, que nos ame tanto? Si somos tan negros y llenos de dudas, pero nos han llamado a ser príncipes. Nos han llamado a ser predicadores, a ser pastores, a ser maestros. Cuando nuestra vida estaba perdida y sin sentido con nuestra vida que está en el mundo en la fracasada, en la excitada, pero vacía aquí. Nos llamaste entre todo el mundo a ser siervo. No es posible que hoy me rinda si mi Dios está conmigo. te obedeceré hasta el fin aunque el agua esté muy frío, aunque haya lobo en mis pies, aunque el arca me pese tanto, aunque a veces me entienda por qué está todo inundado, porque me manda hacer lo que me manda. Yo lo haré y de allí conquistaré aquí están ellos, mi Dios, maestros, alumnos, gente que te ama, que hace eso porque te ama, que quiera ser tu santa voluntad. Dale tonel, dale misterio, dale talento, dale sabiduría, pero sobre todo dale victoria y que se levanten con el fuego de tu espíritu y digan aquí está que va y los levanten ciertamente que va tan negre ellos. Gloria, gloria a Dios, a todo, a Shire, Cristo vive y no está muerto, Él está con su pueblo, bendito Él, el Señor, gracias, a Pipa, la llama de la vida de Dios y que concluyan lo que han empezado porque esta carrera apenas empieza. Yo lo bendigo para el Señor para el Señor. Yo lo bendigo.